Pues la verdad es que me he quedado sorprendido de ver una belleza de lo que estaba escondido. Esto ya existía, pero esto prácticamente ha sido descubierto. Y para nosotros pues es una gran alegría ver lo que estamos viendo. Yo ando con mis nietos, ando con mi esposa, mi hijo y estamos muy emocionados. Ayer anduvimos por el Centro Histórico de Andalbador, algo tan maravilloso que estaba escondido, que estaba tan encerrado, una gran belleza. Realmente, pues yo me siento emocionado realmente que estamos viviendo un momento con la familia de gran trascendencia. Que el asilo teníamos en El Salvador, lamentablemente estaba encerrado y ahora que está descubierto es una maravilla, señor. Todo el mundo salimos para Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua. Yo ando conozco todo Centroamérica, ando con mi familia en otros lugares. Lamentablemente, el Centro de Andalbador y El Salvador en sí, tenemos tantas cosas tan lindas y maravillosas que estaban escondidas. Solo había que destaparlas para encontrarlas. ¡Guau! Yo recomiendo completamente como ciudadano salvadoreño, recomiendo que vengan a nuestro país, El Salvador, que tenemos grandes maravillas en El Salvador. Ellos son mis nietos, me siento muy feliz de estar con ellos. Este, este, créame que es una alegría sentir esto. Y realmente, nosotros salimos para, conocemos Guatemala, conocemos Costa Rica, conocemos Nicaragua, Honduras. Y, este, y salíamos porque no encontramos en El Salvador cosas donde podíamos ir. Sin embargo, yo tenía de referencia todo el tiempo, este, el espino, que, 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 porque soy de Oriente, soy de Santiago de María. Ayer anduve por mi pueblo y, este, este, o ahora que encontramos las carreteras, la moda de llegar, las comidas, los lugares. No, este, este es algo inesperable. Anoche estuve en el Centro de El Salvador. El Salvador, qué maravilla es lo que hemos visto. No salíamos, no salíamos. Ahora nosotros vamos y venimos para donde se los antoje. Como decía mi madre, vamos a donde los apunte la nariz. Y ahora nosotros salimos, ya no podemos decir que del Palo de Mango, de la esquina tal, no podíamos llegar o venir para acá. Hoy podemos, tenemos un descubrimiento en el vivir diario que tenemos ahora. Que yo le digo, este, este, es algo tan maravilloso vivir en libertad. Nosotros teníamos libertad equivocada al libertinaje. El libertinaje no los hacía a los que, a la gente trabajadora y que quería hacer esas cosas. No podía, porque no podíamos defenderlos. Teníamos miedo. Y teníamos miedo más con los, con los nietos, con los jóvenes, que ese era un gran problema. Usar la camisa, el tatuaje y toda aquella cosa, era una, era una, era una, era una terrible. Ahora que estamos nosotros aquí, realmente, en la puerta del diablo, yo ayer les dije a mi nieto y a mi esposa y a mi nuera, mañana para dónde, la puerta del diablo. A las cinco de la mañana yo estaba despreciando y yo quiero café, porque yo ya me voy, yo voy a la puerta del diablo. Entonces, yo le digo sinceramente, es una alegría sentirse a dónde vivimos. Somos salvadoreños y salvadoreños somos gente trabajadora. Y lamentablemente que se había escondido todo eso. Duyo, guarde, mi país, yo tengo visa para Estados Unidos. Yo puedo, yo estuve en el mundial de Alemania en el 2006, este, vi cosas que hoy, hoy las veo alrededor de, adentro de nuestro país. No comparaciones europeas, pero por supuesto que ahora que tenemos una multitud de gente es lo que llama la realidad de lo que estamos viviendo. Yo siento mucha alegría y realmente, este, no es que ahora también decir la política, pero aquí el descubrimiento y como dijo alguien especial que me fuimos a quitar el pelo con mi nieto, mi hijo, y me dice, vamos a ir a la generación de la, creo que es un peluquero santiagueño, y dice, este, es un pecado no votar por la hipo que él es. Yo repito lo mismo, gracias a Dios que este hombre ha venido a daros la libertad que merecíamos como salvadoreños. Ah, muy bonito, bien inteligente el presidente. Pues nosotros dijimos que todo es bonito, todo lo que él ha hecho es bonito. Ella, con ellas andamos. ¿Y cómo fue que dijeron, vamos a ir a ver? Ella, me invitaron, me dijo, vamos a la puerta del diálogo, y usted no, le dije, no hemos ido, entonces vamos mañana, me dijo que era hora, vámonos temprano, le dije, porque es más mejor, una mañana, por eso vendimos. Como no, yo les recomiendo a todos los que están en mi familia en Estados Unidos, yo les digo que está muy bonito y que vengan a pasear, porque ahorita está tranquilo, gracias a Dios. Pues bien, salimos bien. No sentimos hoy miedo, antes sentíamos miedo, pero hoy no. Estamos bien, sí. Fantástico, es bastante atractivo y por eso hemos venido a conocerle. Ya habíamos venido antes, disfrutado del paisaje, de toda la hermosura de nuestro país, pero estos cambios son novedosos y llaman la atención. Entonces yo quería traer a mi padre para que conociera de nuevo cómo está ahora. Así es que muy agradecida, muy agradecida con Dios y pues qué bonito disfrutar de lo nuevo. Pues me parecen cambios positivos y realmente tenemos que disfrutarlo pues y somos nosotros mismos los que también hacemos el cambio. Así es que con todo hay que disfrutar. Ay, está muy lindo, está pero muy bonito. La verdad que sí tenía ganas de venir, pero como siempre, como acaban de abrir, entonces yo dije, va a estar demasiado lleno. Pero gracias a Dios que se nos dio la oportunidad y está muy bonito, me parece muy bonito. Y eso es lo mejor de todo, porque no puede ser que es nuestro país, pero sí, está súper lindo todo. A mí me encanta. Sí, que vengan a disfrutar y a pasar en familia porque sí, está muy bonito todos los atractivos que han hecho. La verdad que no me imaginaba todo lo que iban a hacer, pero está muy bonito. Está rico. Sí, está muy bien todo. Pues la verdad se ve bastante bonito todo, la verdad que ha cambiado mucho, la verdad. No parece la verdad que lo que era antes, la verdad. Y sí, está muy bonito la verdad. Pues la verdad con mi hija que hemos venido, ella tiene un evento con el INDEX ahí de escalada, entonces aprovechamos la oportunidad también de conocer ahorita porque la verdad, como hace poco han abierto, entonces se nos dio la oportunidad también de venir a conocer. Claro, la verdad que es súper bonito y es envidiable, tenemos este lugar, la verdad. No, la verdad que sí, se ve bastante, bastantes policías ahí alrededor. La verdad que uno se siente con toda satisfacción seguro de dejar hasta los vehículos ahí en el parqueo, la verdad que gracias a Dios estamos bien ya. Hoy me es grato recibirles en este parque natural que es tan conocido para las familias salvadoreñas. Sin duda su apertura llega en el momento preciso y en una temporada en la cual las familias salvadoreñas comparten y disfrutan de momentos especiales y qué mejor hacerlo en este destino único. Como ustedes pueden comprobarlo, este parque ha sido completamente renovado, transformado en un espacio moderno y de calidad, justo como se lo merecen las familias salvadoreñas y los extranjeros que nos visitan. Como gobierno tenemos el compromiso que lo público merece ser igual o mejor que lo privado. Y justamente eso es lo que nos hace trabajar día a día desde que llegamos a nuestra institución. Trabajar para hacer de los parques recreativos del Instituto Salvadoreño de Turismo espacios de calidad. Sabemos que la espera fue larga para este destino, pero el resultado ha sido sumamente satisfactorio y nos sentimos satisfechos de ver a las familias salvadoreñas y extranjeros disfrutándolo. Quiero compartirles que desde que abrimos oficialmente el jueves, hemos recibido a cientos de salvadoreños que estaban ansiosos por descubrir cada detalle de esta obra. Es así como hasta el cierre del día de ayer, llevamos contabilizados un aproximado de 15 mil personas. Debo manifestarles que estamos sumamente orgullosos de regresarles a los salvadoreños, un lugar que tiene una herencia natural y cultural y que está a 1.100 metros de nivel del mar. Las instalaciones y todos los cambios que ustedes pueden observar están integrados a la naturaleza, cuidando por supuesto el entorno natural y respetando las formas originales del área. Y entre las novedades que ahora tienen en este parque, es que ya cuenta con una oficina administrativa, un área también que facilitará la comunicación con los visitantes y garantizará la seguridad de ellos mismos. Se ha incorporado los servicios básicos como lo son la iluminación y agua, que anteriormente no se tenían y que eran necesarias porque había que solventar también, no sólo para nuestros visitantes sino que para nuestros arrendatarios, que ahora también cuentan con espacios dignos y seguros. Quiero recalcar que todas nuestras arrendatarias que alguna vez estuvieron acá en Puerta del Diablo, en el momento del mejoramiento fueron trasladadas al Parque Natural Balboa y ahora con este parque renovado han sido reinstaladas nuevamente en el espacio donde ellas iniciaron. Por otro lado, estamos seguros de que las seis terrazas polarizas también, que se han incorporado, son de los principales atractivos que querrán conocer. Además, una de esas terrazas es la más grande a nivel de país, midiendo 32 metros por 250 y que es lo que se ubica en la Plaza del Chulón, la que tenemos acá a mis espaldas. Son muchas las razones por las cuales deben venir y descubrir por sí mismos las maravillas que ofrece este lugar desde las alturas de sus peñas, con vistas panorámicas, al volcán de San Salvador, al volcán de Chaparrastique, el volcán de Chinchotepec en San Vicente, el cerro Tacuacín también en la parte de La Paz, el océano Pacífico. Vistas panorámicas que dan un gran valor desde la altura de sus peñas. También a las plazas donde pueden degustar la gastronomía, adquirir artesanías y llevarse el mejor recuerdo. Muchas gracias y les invito a descubrir de cerca cada una de las mayorías de este parque natural y hacer el llamado para todos aquellos visitantes que están llegando a conocer este destino, que hagamos un turismo responsable, botemos la basura en su lugar, cuidemos cada uno de los detalles de flora y fauna que encuentran y por supuesto que tengan una feliz Navidad y próspero Año Nuevo.